¿Pero para qué? ¿Para saber todo? ¿Sabes todo ya? No hay nada que te pueda... ...te pueda impresionar. Un sabio que dijo, en ignorancia... ...vive el hombre... El clavero era, ¿no? El clavero dijo... El clavero, tío. Es verdad, muchas veces eres más feliz que sabes menos. Se estima que existen alrededor de 10 quintillones de insectos. No sabría ni cuántos... ¿Quintillones? Cuántos de los vivos. Quintos de los vivos. Quintos de los vivos. No, aunque un millón. ¿En el stream? No sé si haces. El único que ves es que mañana voy a ir a ver Wolverine contra... No, contra, no. Wolverine y Deadpool. No, sale el viernes. ¿Sabes qué pasó? Tío, me ha propuesto un plan antes. Ya, ya. Es para mañana. No, no, aún no ha sido la película. Es para mañana. Mañana sí, ¿no? ¿Puedes? Sí. ¡No ha salido aún! ¡Sale hoy! Sale hoy, sale hoy. Ha salido ya. ¡Hostia! Se estima que existen 10 quintillones de... Pero... Menos mal, eh. Por ahí, eh. Yo tengo que... Hoy me voy a... David Muñoz Experience. Mañana, mañana le meto. Es verdad. Tío. Estoy loco, estoy loco. No, no, no. Está enfermo de aquí. Voy a... Gente, está enfermo. Voy a decir una cosa. Un tiempo para descansar, para pensar en él. Voy a decir una cosa, chavales. Hoy... Es porque mi sona es muy gigante.